Música Hola, soy Marquitos Cárdenas de Estudios Animeco y como todos nosotros en estos días pues les hablo desde la comodidad del hogar estamos todos pues teletrabajando y es una buena oportunidad para compartir en familia en este tiempo en el que todos estamos en casa primero pues hay una plataforma donde podemos ver películas en línea que es gratis y sin virus no tiene el coronavirus, se llama Retina Latina es un sitio web que es una función de 6 países donde podemos ver películas y material para los niños totalmente gratis Música 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 Música